Por cada peso que investigadoras e investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México gestionen en el exterior como inversión para el desarrollo de sus proyectos por parte del sector público-privado, esta casa de estudios aportará un peso más. Así lo afirmó el rector Carlos Eduardo Barrera Díaz en el edificio de rectoría durante la presentación de proyectos de investigación convocatoria de mujeres científicas 2021 del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, Barrera Díaz explicó que esta iniciativa que se prevé arranque en 2022 tiene como propósito impulsar proyectos de mayor impacto en beneficio de las sociedades. Si se acercan con una empresa por cada peso que ustedes consigan, nosotros les daremos otro peso, hasta un millón, explicó.